En reunión con retores oficiales de Barranca Bermeja y la Secretaría de Educación han presentado un proyecto de acuerdo al Consejo de Barranca Bermeja donde se aprueben recursos directos que mejoren la infraestructura de los colegios oficiales del sector urbano y rural. El secretario de Educación, Richard Triana, se refirió frente a estos proyectos. Hay una propuesta que se ha recibido con muy buenos ojos, llamémoslo así, desde las instituciones educativas y desde el señor alcalde y es el de poder tener un proyecto de acuerdo, proponer un proyecto de acuerdo que permita que tengamos una destinación de recursos propios, un porcentaje destinado a los temas del fortalecimiento de la infraestructura educativa, entendiendo la precariedad de nuestra infraestructura desde hace muchísimos años. Asimismo, la propuesta se realizó en el marco de la evaluación del Plan de Alternancia Académica con Garantías de Bioseguridad, la vacunación de maestros y otras acciones que garanticen un retorno seguro y gradual a las aulas. Tendremos la propuesta final de con cuántos avanzaremos en el retorno a aulas. Naturalmente, somos conscientes, por ejemplo, de lo que implica la estadística o el comportamiento epidemiológico de la pandemia en este momento, que nos implica de alguna manera revisar si se continúa o no en alternancia, pero el ministerio siempre ha sido claro de que más allá de la coyuntura del momento, lo que es importante es poder tener todas las condiciones habilitadas. Manuel Tapias, rector del Instituto Técnico Superior de Comercio, habló sobre los temas tratados en esta reunión. Estos temas que tú acabas de mencionar, el tema de PAE, el tema de la vacunación, el tema de la infraestructura educativa, el tema de transferencia del municipio hacia las instituciones y el tema de la alternancia, pues son los temas, digamos, que mueven actualmente el sector educativo y es importante pues entrar pues a analizar la situación para darle un derrotero y que Barranca Bermeja y sus instituciones pues den una respuesta a las necesidades educativas que el sector está demandando en las actuales circunstancias. A pesar del tercer pico de la pandemia, las autoridades distritales seguirán en pie del proyecto de la alternancia escolar en los colegios oficiales con garantías de bioseguridad, la vacunación de maestros y otras acciones.